En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de jueves 23 de marzo. Sean todos bienvenidos. El Consejo de Estado admitió la tutela contra la reforma a la salud instaurada por los cabildos gobernadores del pueblo yutpa. Esta acción de tutela se interpuso con unos argumentos y con unas pruebas contundentes como cuáles, como el derecho de petición que se interpuso en el mes de noviembre al presidente de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, donde se solicitaba que se convocara al pueblo indígena yutpa en la mesa permanente de concertación creada mediante resolución 1039 del 7 de julio del 2021. La Ministra de Salud no responde el derecho de petición, el Ministerio del Interior no responde y por su parte la Procuraduría General de la Nación emite una advertencia en el marco de la sentencia de SU 123 donde le informa, donde le solicita a la Ministra de Salud que no presente el proyecto de ley puesto que no agotó el artículo 6 del convenio 169 de 1989 sobre consulta previa. Madres comunitarias del corregimiento La Loma Jurisdicción del Paso Cesar protestaron a las afueras del ICBF en Valledupar, puesto que a la fecha dos de los tres CDIs de la población se encuentran sin funcionamiento, viéndose perjudicados más de 400 niños. Nosotros estamos los bancos llamándonos ya que nosotros pues teníamos un sueldo, nunca había pasado esto, los bancos están llamando, nosotros dependiendo de nuestros familiares, endeudándonos y hoy nos trasladamos de La Loma hasta acá con pasaje prestado, tenemos muchas necesidades. Ante la Fiscalía, 11 concejales de Valledupar denunciaron al presidente del Consejo, Jocer Gómez, y al secretario José Luis Sierra, por conformación de las comisiones permanentes. Nos sentimos que se nos estaban vulnerando algunos derechos en cuanto a la participación en las comisiones permanentes del Consejo. Asimismo, en las dos primeras sesiones de este periodo ordinario, se nos negó el uso de la palabra, se nos negó el desarrollo o la intervención de unas proposiciones que se presentaron, por lo cual decidimos llevar esto ante la Fiscalía para que sean ellos quienes determinen si de verdad se nos está violando ese derecho al cual nosotros nos sentimos vulnerados. Hoy jueves a partir de las 5 de la tarde en el barrio 12 de Octubre, aquí en Valledupar, será develada la escultura en cera del maestro Omar Gélez, un evento realizado por el gobierno del Cesar. Y es poquito para lo que Omar se merece, por sus condiciones musicales, humanas, un muchacho construido, arquitectado bajo sus propios medios y su propia condición. Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento domiciliaria contra el concejal de Codazzi, Hermes Darío Romero Cuello, por el delito de consusión. Según el ente acusador, el mencionado presuntamente exigió coimas para autorizar en el Consejo Municipal la compra de un bien inmueble destinado para poner una sede de la Fiscalía. El Tribunal Superior de Valledupar, en fallo de segunda instancia, revocó la condena de 4 años y 10 meses de prisión domiciliaria en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Huía, por el delito de corrupción al sufragante. Investigado por presuntamente ofrecer dádivas a familias invasoras de la ciudad a cambio de votos, durante la campaña electoral del año 2011, cuando aspiró al primer cargo del municipio. Una mirada por parte de la Administración Municipal y la Gobernación del Cesar piden los jugulares de la música vallenata que han sido olvidados. Néstor Martínez, el legendario mayor de nuestra música vallenata, él representa a los legendarios un personaje de la tercera edad. Hoy estamos aquí difundiendo esto con el fin de que dar a conocer a todos los legendarios, como pueden ver, son aquellos veteranos que estuvieron con las grandes agrupaciones y hoy día están en el olvido. Las grandes agrupaciones tuvieron la oportunidad de tenerlos a ellos por más de 40 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!